Ey yo, Infante, Rubinsky, RBK, dime cuánto ¿Cuántas veces te dijiste una mentira tagreela? ¿Cuántas veces diste esos besos que son en novela? ¿Cuántas veces te sentiste solo sin nadie que te ayude? Y te viste como un niño en un mundo grande y sin abuela ¿Cuánto tiempo invertido en las cosas materiales? ¿Cuánto cuesta tu vida? ¿Cuánto pones que vale? ¿Cuánto por tus amigos que estás dispuesto a dar? ¿Cuánto tú salvarías si fueras al azar? ¿Cuánto por el silencio? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto por esas ganas de no querer fallar? ¿Cuánto tú crees que perderías si te vas sin nada? ¿Cuánto por esas veces que no supiste amar? ¿Cuánto cuesta tu risa esa de carcajada? ¿Cuántos cuentos tú contarías si fueran de hada? ¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿Cuánto vivió el reencuentro? ¿Cuánto vales por fuera? ¿Cuánto vales por dentro? ¿Cuánto quieres vivir si tuviera elección? ¿Cuánto quieres morir si no tienes otra opción? ¿Cuánto por el secreto que ya tiene tu almohada? ¿Cuánto por la verdad? ¿Cuánto cuesta tu nada? El amor y la verdad siempre van de compromiso Lo dijo quien amo, cayó quien quiso Todo lo que haces es por cosas materiales No sabes si aún te sigues preguntando cuánto vales ¿Qué puede devolver el tiempo? ¿Cuánto cuesta la paz en tu adentro? Si solo en él puedes encontrar Si solo en él puedes encontrar La sanidad de tu ser ¿Qué puede devolver el tiempo? ¿Cuánto cuesta la paz en tu adentro? Si solo en él puedes encontrar La sanidad de tu ser Una vez a la vez Día a día es un mes ¿Cuánto cuesta tu voz? ¿Cuánto valen tus pies? ¿Cuánto suma el desprecio? ¿O la feiza de un necio? ¿Cuánto vale el espacio? ¿Cuánto tu sacrificio? ¿Cuánto suma ese vicio? ¿Cuánto por tu familia? ¿Cuánto vale un abrazo? ¿Cuánto añade la envidia? ¿Cuánto genera el ego? ¿Cuánto cuesta ese juego? ¿Cuánto se gana si multiplicas por cero? ¿Cuánto suma el rencor? ¿Cuánto resta el perdón? ¿Cuánto acreditas o debitas y evitas amor? ¿Cuánto vale un beso? ¿Cuánto la honestidad? Si pagas por la lealtad No es lealtad ¿Cuánto cuesta la fidelidad Del que te ama? ¿Cuánto no darías Por tener a tu familia sana? ¿Cuánta cuota se paga Al cobrar la mentira? Incalculable la verdad Cuando te da propina ¿Cuánto evitas Por no enfrentar tu miedo al fracaso? ¿Cuánto por el calor? ¿Cuánto dolió el rechazo? ¿Cuánto interés genera Ese pecado a largo plazo? ¿Cuánto le costó a Jesucristo Dar el paso? Lo que siembras cosechas Muchos le llaman carbo Tu cuerpo con un arma ¿Y con qué cuidas el alma? ¿Cuánto compensa el alcohol Tus necesidades? ¿Lo sabes Si aún sigues preguntando Lo que vales? ¿Qué puede devolver el tiempo? ¿Cuánto cuesta la paz en tu adentro? ¿Qué puede devolver el tiempo? Si solo en él puedes encontrar La sanidad de tu ser ¿Qué puede devolver el tiempo? ¿Qué puede devolver el tiempo? ¿Cuánto cuesta la paz en tu adentro? Si solo en él puedes encontrar La sanidad de tu ser Muchas veces confundimos El valor con el costo Pero nuestras vidas No tienen precio Hey yo ¡Suscríbete al canal!